La estrella alcanza, no importa tu alejo, si puede montar, luchar por el bien, sin dudar y beber, y dispuesto al infierno llegar si lo diga el deber, y ya sé que si todo se entiende, a mi sueño irá, me escapará, ya me pasa a llegar, y a mi vida el final. La estrella alcanza, no importa tu alejo, si puede montar, luchar por el bien, sin dudar y beber, la estrella alcanza, no importa tu alejo, si puede montar, luchar por el bien, sin dudar y beber,